Buenas queridas alumnas, nosotros estamos acá una vez más para el dictado de las clases. Hoy nos toca los que son tipos y niveles de investigación. Así que vamos a empezar con la clase. Tenemos varios tipos y niveles de investigación. La investigación pública o teórica, la investigación aplicada, entre otras. Nosotros lo que vamos a hacer es describir cada uno de estos tipos de investigación. En total nosotros tenemos 16 tipos de investigación. Así que vamos a ir describiendo, tenemos en dos columnas, ¿verdad? Vamos a ir describiendo primero la primera columna y en otro video vamos a ver lo que es la segunda columna. En otra clase, mejor dicho, ¿ya? Porque esto sí se va a extender bastante. Primero les voy a dar los alcances básicos de cada una y después vamos a ir viendo un ejemplo de cada una también, ¿ya? Pero un poco más amplio. Acá lo vamos a dar un poco simple, ¿ya? Vamos a darles lo simple y después lo vamos a hacer un poco más completo para que ustedes puedan entender cada una de estos tipos de investigación. Y no se olviden los niveles de investigación también que tenemos, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, empecemos con la investigación pura o teórica. La investigación pura o teórica solo tiene como objetivo el conocimiento de diferente índole, o sea, cualquier cosa, ¿ya? Y no tiene en cuenta la aplicabilidad de conocimientos obtenidos. Todo lo que tú hagas por tu investigación que tú hagas de un determinado tema y obtengas nuevos conocimientos acerca de esa investigación que tú has hecho, no toma en cuenta lo que es la aplicabilidad, o sea, no lo vas a aplicar, ¿ya? O sea, solamente son conocimientos, ¿ya? Bien, ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, las huellas de la tecnología. ¿Qué huellas ha dejado la tecnología? No solamente la tecnología ha dejado avances tecnológicos, también ha dejado, es un impacto en el ser humano, ¿no es cierto? Como ustedes lo pueden ver ahora. Nosotros estamos basados en la tecnología para poder comunicarnos, ¿no? Pero también hay estudios que se han realizado cuando el alumno aprende más de algo impreso que de una lectura digital, ¿no? Entonces, nosotros con la investigación pura o teórica podemos obtener esos conocimientos, pero no los vamos a aplicar. Solamente estamos exponiendo, nada más, ¿ya? Y podemos hacer de cualquier tipo. Eso vendría a ser la investigación pura o teórica. Aparte de eso, tiene más características que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Muy bien. La segunda investigación viene a ser la investigación aplicada. Y esta, como dice su nombre, se aplica, ¿no es cierto? Entonces, la investigación aplicada es el estudio científico que busca resolver un problema, ¿no? Resolver un problema práctico. Y esto ustedes lo van a aplicar en todo lugar. En su área de trabajo, en sus casas, en tal vez en su oficina, para todo, para todo, ¿ya? Como dice el concepto, se utiliza más que todo para encontrar soluciones a problemas cotidianos, ¿ya? También curar enfermedades y desarrollar tecnologías innovadoras. Y ustedes que están estudiando técnicas en enfermería y técnicas en farmacia, van a tener que usar la investigación aplicada en cualquier momento, en cualquier lugar. Y solamente deben de tener una idea innovadora. Ser perceptivos a su medio, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es investigaciones de mercado. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas, para venderte un producto, tienen que hacer una investigación del mercado al cual quieren ingresar, ¿no? Por ejemplo, si desarrollaran la cura de lo que es el COVID-19 y tú quisieras vacunarte con esa cura, ¿lo harías? Claro que sí, ¿no? Porque estamos enfrente a una pandemia en la cual nos está afectando a todos y quisiéramos tener una cura para que podamos hacer nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa, no? De repente, por ahí se mete una empresa, otra empresa, hay medicamentos generales o hay medicamentos que son... tienen más vitaminas que otros, o sea, son diferentes, ¿no? Entonces, hay empresas que los van a dar gratis, ¿no? Las vacunas y otras empresas que las van a vender. Entonces, ¿cómo vender esa vacuna dentro de lo que es la investigación aplicada? Entonces, lo que hacen las empresas es diseñar y recopilar la información que necesitan para poder vender este tipo de vacunas. O si no, también lo que nosotros estamos viendo con lo que es la venta y dispensación de medicamentos, de comidas y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacen las empresas para vender y llegar al público objetivo? Ahora que ya nadie puede salir, están haciendo colas, es un problema comprar alimentos, a veces no hay, a veces hay, ¿no? Con el cierre de carreteras, no, con el cierre de transporte. Entonces, es un problema. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Tienen que adaptarse y diseñar, recopilar la información, interpretar esos datos que han obtenido para solucionar o resolver el problema que ellos tienen y poder seguir vendiendo con normalidad, tanto en servicios como productos. Esta investigación aplicada ustedes la van a utilizar el resto de su vida, en su área de trabajo, como les digo, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo más detalladamente esta investigación aplicada, ¿ya? Porque es un tema muy amplio. Bueno, después viene lo que es la investigación exploratoria y como su nombre lo dice, de acuerdo a una base, ¿ya? O un tema específico, tienes que abordar primero este tema específico o tienes que tener una base de acuerdo a lo que tú quieres explorar, ¿ya? en tu trabajo investigativo, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes una base de qué son los medicamentos, muy bien, pero quieres explorar más allá, ¿no? Ver qué tipo de medicamentos hay, cuáles son los que son beneficiosos para el ser humano, cuáles son los que se utilizan para algunas enfermedades, ¿no? O sea, profundizar en todo eso, ahí está lo que es la investigación exploratoria. Pero para realizar una investigación exploratoria, tú tienes que tener una base, ¿ya? De acuerdo a esa base, recién empiezas a explorar nuevas ramas en las cuales tú puedes investigar y profundizar un poco más el tema, ¿ya? Se trata de un proceso para tener información básica relacionada al problema de investigación. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es mujeres y carreras universitarias científicas. Esa es una investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres en el mundo de que no eligen carreras universitarias que están de acuerdo a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la matemática, lo que es informática, ciencia, biología y todo lo demás, ¿no? No eligen esas carreras. Más que todo eligen carreras como administración, contabilidad, ¿no? Carreras, algunas carreras que son técnicas, por ejemplo, otras carreras universitarias que no conllevan más que todo matemática, física, todos esos cursos científicos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay chicas o mujeres que no eligen las carreras universitarias científicas, ¿no? Entonces, ahí empieza un compendio de lo que son preguntas, ¿no? Y ahí podemos ver el ejemplo. En una investigación exploratoria de este ámbito de problemas, mujeres y carreras universitarias científicas pueden buscar responder a la pregunta. ¿Existe un prejuicio social que dificulta a las mujeres escoger carreras universitarias científicas? ¿Existe ese prejuicio? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer preguntas, ¿no? Entonces, ¿a quién nos vamos a dirigir? Nos vamos a dirigir a las alumnas de secundaria que van a egresar del colegio y van a ir a elegir una carrera técnica o una carrera universitaria, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que ir a preguntarles que si existe un prejuicio social, ¿no? Que dificulta que una mujer puede escoger una carrera científica, ¿no es cierto? Técnica o universitaria, ¿ya? Y también tenemos que preguntarles a los profesores de universidades o alguien que sepa acerca del tema, también la misma pregunta. Para comparar estas preguntas entre los profesionales y las personas que van a egresar, ¿no? Las mujeres que están egresando, que son menores, ¿no? Y van a decidir una carrera para su futuro y comparar esto. Esto viene a ser una investigación exploratoria. Vamos a ver el porqué de las cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es un tipo de ejemplo que estoy dando para lo que es la investigación exploratoria y tenemos que tener una base, ¿no? La base, ¿ya? La base vendría a ser esto del ámbito del prejuicio social, ¿ya? Si hay un prejuicio social o no hay un prejuicio social y meter a las mujeres para la elección de su carrera, de una carrera científica, ¿no? Entonces, es un tema de exploratorio, ¿no? De acuerdo a esa base, vamos a explorar y vamos a profundizar en el tema y vamos a ver qué resultados obtenemos, ¿no? Bien, seguimos con el siguiente. La investigación descriptiva, ¿ya? El tipo de investigación descriptiva es indagar un tema determinado, de manera general. O sea, en la investigación descriptiva tú quieres indagar un problema, ¿ya? O un tema y lo vas a hacer de forma general, ¿ya? No concentrándote únicamente en los datos que nos aporta ese tema, ¿ya? Que has encontrado de ese tema. O sea, esos datos que tú vas a encontrar de un tema en específico que obviamente todo está en internet, todo está en bases de datos, todo está en información que se obtiene, ¿ya? Porque esto, hay empresas o organizaciones que se encargan de eso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos organizaciones como es el Censo Nacional, ¿ya? En el Censo Nacional nosotros podemos obtener información de cuántos niños han nacido, cuántas mujeres tienen, cuántos hijos, ¿no? Este, cuántas personas tienen carro o tienen celulares o aportan la tecnología, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a ese Censo, nosotros tenemos una información, esos datos, nos ponemos, lo podemos utilizar para hacer nuestra investigación descriptiva. Pero, ¿qué pasa? No solamente en la investigación descriptiva se basa de acuerdo a esos datos, no son únicos, sino que tú, como investigador, también tienes que hacer tu propia investigación aparte, ¿no? De acuerdo a un número de personas que tú obtengas, ¿ya? Que tú obtengas de tu muestra, se llama, una muestra que tú obtengas, ¿ya? ¿Y cómo se hace este tipo de investigaciones que tú vas a hacer? Mediante encuestas. Vas a hacer encuestas, las cuales te van a ayudar a, te van a ayudar a que los datos que has obtenido externamente o que ya están ahí, ¿no? Como los censos, ¿no? Te ayuden a validar la información que tú obtienes. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque en tu comunidad o la zona donde tú vas a hacer ese tipo de investigación, investigación, no es lo mismo que las otras zonas que existen a nivel de una, se puede decir de una región o si no a nivel de un país, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, en Arequipa nosotros podemos gozar de muchos privilegios. Hay luz, agua, teléfono. Nos podemos comunicar por celulares. Podemos pagarlo en agencias, en agentes, ¿no? Es muy fácil. Pero en Arequipa, por ejemplo, yo me voy a Cayoma y no se puede hacer eso. O sí. ¿No? ¿Hay agentes? No, no ha llegado, ¿no? Si me voy a lo profundo de Cayoma no existe. Entonces, la investigación descriptiva no es la misma, si quieres hablar de tecnología, ¿no? No es lo mismo en Arequipa que en Cayoma. O, por ejemplo, no es lo mismo en Puno que aquí, ¿no? En Arequipa, ¿no? O no es lo mismo en la selva, ¿no? Que en Arequipa o en Lima, ¿no? No es lo mismo. Claro que se utiliza la misma tecnología, ¿no? Pero tú tienes que, y tienes tus datos, ¿no? Unos datos generales que por censos, tú lo obtienes en internet, ¿no? Tú lo puedes descargar, es gratis eso. Pero tú tienes que hacer tu propia investigación de acuerdo a encuestas para comparar esta información que tienes y si se adapta de acuerdo a la investigación que tú estás desarrollando dentro de tu comunidad, ¿ya? Entonces, es por eso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, las encuestas, como les dije, se pueden utilizar, por ejemplo, para conocer las preferencias de una determinada población. La preferencia. Por ejemplo, a ti te gusta el cuy, ¿no? Y a mí no me gusta, ¿no? Yo soy de Lima, por ejemplo, ¿no? O si no de Piura, no me gusta el cuy, pero sí me gusta, qué sé yo, el saltado. Entonces, es para las preferencias, ¿no? Se utiliza para eso, para las encuestas. Un montón de cosas se puede hacer con las encuestas. Y también dice, en cuanto a las posibilidades de ocio o la intención de voto de jóvenes, ¿no? Entre 18 y 25 años de una región o los medios de transporte más utilizados por los vecinos de una región determinada, ¿no es cierto? Entonces, bien, podemos hacer con la investigación descriptiva un montón de cosas, ya, siempre y cuando indaguemos acerca de un tema determinado. De manera general, obtengamos los datos de un censo que se haya hecho en internet y que sea de años anteriores, por si acaso. Los censos siempre son de años anteriores. No puede ser de este año. Es imposible, ¿ya? Tiene que ser de años anteriores para compararlos de acuerdo a nuestra realidad o de acuerdo a la investigación de dónde estamos retomando nosotros la investigación, ¿no? Puede ser en nuestra comunidad, puede ser a nivel regional o a nivel, este, o todo el país, ¿no? Pero, bueno, es dependiendo de la investigación. Ya vamos a ir profundizando poco a poco. La siguiente investigación es la investigación explicativa. Y como su nombre lo dice, es establecer las causas. Más que todo, esta investigación se orienta a establecer las causas, el por qué se origina un fenómeno determinado. Las causas de un, de qué originan un fenómeno determinado, por qué, ¿ya? Se trata de un tipo de investigación cuantitativa. Y un tipo de investigación de cuantitativa se expresa numéricamente. O sea, cuando hablen acerca de cuantitativa, hay a esa expresión numérica. Quiere decir que puede ser en porcentajes, números, ¿ya? Que descubre el por qué y el para de un fenómeno, ¿ya? Entonces, tenemos ahí un ejemplo. Si un distribuidor de libros, por ejemplo, ¿no? Para niños y jóvenes quiere saber por qué están bajando las ventas, tal vez deba hacer una entrevista de profundidad a los administradores, a los padres y a los maestros. ¿Por qué? Porque de repente están utilizando celulares, ¿no? O porque de repente todos sus libros ya están digitalizados en internet y no hay necesidad de ir y comprar, ¿no? Entonces, en la investigación explicativa, a causa de un fenómeno se explica las causas, por qué se origina eso, ¿no? Otro ejemplo, se desean analizar los efectos de cambio en la imagen de un producto en sus niveles de ventas, ¿no? Antes no me acuerdo que teníamos la leche gloria, la cual solamente venía en tarro azul. Ahora hay un montón de productos, ¿no? La leche gloria, leche gloria light, leche gloria para niños, leche gloria roja, etcétera, etcétera. Pero antes no había eso, solamente había la leche, la leche, la azul, la etiqueta azul, nada más. Entonces, si tú quieres explicar, ¿no? O analizar el efecto de cambio de imagen de un producto y si va a ser beneficioso, eso es lo que ha hecho gloria, ha hecho una investigación explicativa. ¿Por qué? ¿Por qué si yo cambio todo esto, la gente me va a comprar, ¿no? Obviamente me tiene que comprar, ¿no? Entonces, se desea analizar los efectos de cambio en la imagen de un producto en sus niveles de ventas. Seguramente gloria ha hecho esto, ha analizado los efectos del cambio y los ha puesto a la venta y, bueno, tiene una mejor llegada de sus productos a diferentes familias, ¿no? Hacia toda la familia, mejor dicho. Después se estudia el impacto de la inclusión en un transporte escolar en los niveles de puntualidad de los alumnos, ¿no? Bueno, también es parte del estudio explicativo, ¿ya? Pero el primer ejemplo yo creo que sí lo van a entender. Lean los tres ejemplos. Es muy fácil entender esto y esta parte solamente es la parte introductoria. Para la investigación explicativa también tiene que profundizar y tiene un montón de temas, ventajas, desventajas y todo lo demás, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente, la cualitativa. Vimos lo que es la investigación cuantitativa hace ratos. No es investigación, pero es la investigación explicativa y que tiene... Se trata de un tipo de investigación cuantitativa. Y cuando dijimos cuantitativa, se expresa mediante números, ¿no? En cambio, la cualitativa no se expresa en números, sino se expresa de manera diferente. Se expresa de acuerdo al comportamiento, ¿ya? Al comportamiento de algo. Como dice ahí, es una técnica que nos ayuda a recopilar información, o sea, datos, que se utilizan para descubrir detalles y ayudan a explicar el comportamiento de algo, ¿ya? El comportamiento. Transmite la riqueza de los pensamientos y experiencias de las personas, ¿ya? Tenemos un ejemplo. Dentro de la organización, al conocer la manera en que los integrantes reaccionan ante cualquier problema, por ejemplo, una empresa, ¿no? O, por ejemplo, en la empresa que tú trabajas, digamos, en el hospital, o, digamos, en una clínica, en una farmacia, por ejemplo, ¿no? Y tienes un problema, ¿no? Con las personas que tú trabajas, ¿no? Entonces, ahí dice, la investigación, en el ejemplo dice, conocer la manera en que los integrantes reaccionan ante cualquier problema, ¿no? Cualquier problema que surja dentro de tu área de trabajo, o, bueno, puede ser tu casa. El significado que le dan a las cosas y a sus comportamientos ante la sociedad. O sea, yo tengo que saber, yo, ¿cómo puedo medir el significado del comportamiento, ¿ya? Que le dan a ciertas cosas para, ante la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo medir cuál es el significado que le dan a ciertas cosas, yo puedo ver cuál es el problema que ellos tienen frente a sus trabajos, o si no, hacia otras personas, ¿no? Será mucho, como decía el ejemplo, será mucho más fácil identificar en qué dirección se dirige la empresa. En este caso se dice, dice la empresa, ¿no? Pero también puede decir la familia, ¿ya? Es un, yo le puedo cambiar y no hay problema, ¿ya? Porque es cualitativo. Tengo que ver cómo se comporta esa persona, y si esa persona, si es positiva, obviamente que nosotros vamos a andar positivamente. Si es negativa, vamos a retroceder, ¿no? Vamos a dar un pie atrás y alguien por ahí va a caer, ¿no? O si no, alguien va a renunciar, alguien se va a ir y todo lo demás. Por eso, en la investigación cualitativa, nosotros tratamos de buscar el significado que le dan a las cosas y el comportamiento ante la sociedad. O sea, ante la sociedad significa ante otra persona. Ante una, dos, tres o más personas, ¿ya? Puede ser un docente o un profesor, hay quien sea, ¿ya? Y tenemos que buscar ese significado para poder realizar nuestra investigación. Como les dije antes, eso también tiene un tema extensivo. Estamos dando una parte general, ¿ya? Para poder ver más adelante lo que es la investigación cualitativa en su tema más amplio. Y por último, creo que es por último, no, tenemos una más, que es la cual, tenemos la investigación cuantitativa. Y la expresión cuantitativa es la expresión numérica, ¿no es cierto? Entonces, busca cuantificar un número. Cuantificar significa, o sea, poner en números, ¿no es cierto? Poner numeritos, algo, ¿no? Un fenómeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, el promedio de lluvias en Arequipa. A ver, ¿cuánto es el promedio de lluvias en Arequipa? En base al 100%. Solamente nosotros sabemos que las lluvias en Arequipa vienen en enero y febrero. Dos meses, ya. Y tenemos 12 meses, ¿no es cierto? Nosotros podemos sacar mediante una correlación, ¿no? De si el 100%, si el 100%, si el 100% viene a ser 12 meses, ¿no? Y dos meses viene a ser lo que son las lluvias. Entonces, nosotros podemos sacar una correlación y multiplicar, ¿no? 100 corresponde al 12 meses. Entonces, ¿cuánto corresponderá dos meses? Entonces, multiplicamos por dos. Y tenemos el 2%, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el fenómeno de las lluvias que se registran en la ciudad de Arequipa? ¿No? Entonces, podemos obtener el 20%, 20%, el 20%. Entonces, con ese número 20% podemos decir, al 20% es la investigación que nosotros hemos hecho cuantitativa de las lluvias que se originan en la ciudad de Arequipa durante todo el año, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Dice que se enfoca en el comportamiento de una persona respondiendo preguntas como ¿cuántas? ¿en qué frecuencia? ¿y en qué medida? Sí, se refiere al comportamiento de una persona, pero también al comportamiento de cosas, ¿ya? Generalmente, porque, o el comportamiento de un fenómeno natural, ¿ya? También, no solamente a las personas, por si acaso, ¿ya? Y tenemos un ejemplo. A ver, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo dice, un estudio de la cantidad de casos de algunas enfermedades, cantidad de casos de algunas enfermedades, por ejemplo, vamos a poner el COVID-19, ¿ya? Y su distribución gráfica respecto a las clases sociales de una misma comunidad, a la vez que un sondeo respectivo a los hábitos alimenticios, sanitarios y sociales. Para intentar hallar un vínculo entre ambas informaciones, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del COVID-19 y nosotros vemos el estudio de la cantidad de casos de alguna enfermedad, como ustedes han visto, ¿no? En las noticias, de que ha aumentado el caso, ¿no? De lo que es el COVID-19. Y si su distribución geográfica, o sea, tenemos que ver el mapa mundi y decir, ¿de dónde se ha originado y por dónde se ha ido esparciendo este tipo de enfermedades? Entonces, esto lo vamos a ir cuantificando, lo vamos a expresar en números, ¿no? En China, por ejemplo, hubo 30.000 casos, bien, de muertes para lo que es el COVID-19. Ahora, vamos, solamente se tardó dos meses, supongamos, dos meses y 30 días en esparcencia de la enfermedad a nivel mundial, ¿ya? Todavía estamos hablando de aspectos geográficos. Respecto a las clases sociales, y ahí en las clases sociales dicen, no distingue clases sociales, ponemos, cero distinción en clases sociales, o sea, es hacia todos. El COVID puede manifestarse en cualquier persona, ¿no? De una misma comunidad, bueno, este, en este caso, primero que se ha originado en un pueblito de China y poco a poco se ha ido distribuyendo este tipo de enfermedad, a la vez que un sondeo respecto a los hábitos alimenticios, ¿no? Ahí está el hábito alimenticio, ¿no? Algunos decían que porque los chinos se habían alimentado de este tipo de murciélago, ¿no? Se puede decir, habían contraído la enfermedad. Entonces, esta investigación trata de cuantificar, ¿no? Se hace un sondeo, este sondeo tiene que ser un buen grupo de personas, ¿ya? Y ahí dice, ¿no? Un grupo de sondeo respecto a los hábitos alimenticios, sanitarios y sociales, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo eso, para intentar hallar un vínculo entre ambas informaciones, ¿ya? Este es un poco más completo, se utiliza estadísticas, ¿ya? Para poder sacar muestras, ¿ya? Y obtener una información más detallada, ¿ya? Acá estamos viendo solamente un tipo de ejemplo y su concepto pequeñito, ¿ya? Pero es muy interesante lo que es la investigación cuantitativa, porque siempre toda la información que se obtiene trata de expresarla numéricamente, ¿ya? La siguiente investigación sería la investigación experimental, y como su nombre lo dice, experimental, ¿no? Se hace experimentos. Y esto, la investigación experimental se desarrolló desde la época en que nació el hombre, ya, antiguamente, como dice ahí, ¿no? Desde que la humanidad se desarrolló, los primeros humanos observaron y usaron el ensayo y error para descubrir que enterrar una semilla la hace germinar, ¿no es cierto? Entonces, ellos trataron de hacer el tipo de ensayo y error, ¿no? Lo que dio paso a la agricultura, ¿no es cierto? Ese es experimental, ¿no? Entonces, no tenemos solamente ese ejemplo, tenemos más, ¿no? Observar el vuelo a las aves permitió desarrollar los principios de la aeronáutica, ¿no es cierto? Otro ejemplo dice, probar los contactos de una casa para determinar un problema en la instalación eléctrica es un modo de investigación experimental para encontrar la solución a un problema, ¿no? Entonces, hay que, esa es la parte experimental. Entonces, esta parte de la investigación experimental es cuando tú quieres realizar algo que tú tienes una idea, te vas a hacer de acuerdo en una idea, que busca solucionar un problema en específico, ¿ya? Pero, si tú no tienes todavía la idea, la estás moldeando, puede ser una investigación descriptiva, porque recién la estás moldeando. Pero si tienes una investigación experimental, ya vas a utilizar recursos y medios, los cuales vas a llevar a una muestra o a una población, o a un lugar de experimentos, y vas a ver qué resultados te da, esa es una investigación experimental. Vas a detallar, vas a escribir, ¿no? O vas a anotar los datos que obtienes de esta investigación, ya, del experimento que tú has hecho, ¿ya? Está muy interesante lo que es la investigación experimental. El trabajo que les voy a decir es que por cada investigación que hemos visto ahora, me den otro tipo de ejemplo, ¿ya? Esto lo voy a subir al aula virtual para que ustedes me puedan entregar la información. Y solamente me van a entregar, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ejemplos, ¿ya? 8 ejemplos de cada una de las investigaciones que hemos ido desarrollando ahora en la diapositiva, ¿ya? O en el video, ¿no? Desde investigación pura o teórica, que puede ser cualquier tema, hasta lo que es una investigación experimental, ¿ya? Por cada una de esas me van, por cada una de las investigaciones me van a entregar un ejemplo y lo van a subir o lo van a escribir, mejor dicho, en el aula virtual, en la plataforma de aula virtual. Las demás investigaciones las vamos a ver a la siguiente clase, ¿ya? Porque después de esa clase vamos a ir viendo cada tipo de investigación ya netamente en profundidad, ¿ya? Para ver cómo se desarrolla ese tipo de investigación. Para que sepan y puedan desarrollar ustedes sus propias investigaciones y puedan entregar un trabajo final bien detallado, ¿no? Que se entienda también. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.